Bueno, ya estamos listos No, pero déjame decir ¿Qué te gustó, Fernando? No, me gustó Esa analogía Que hace de las tres cosas Que los Los jefes de la droga Hacen mejor que Nosotros, eso está muy bueno Está muy bueno, ¿no? Claro, un rompequema bueno Oye, en todo caso Quiero decir que No sientan de que estoy tomando leche con plátano Porque me quiero diferenciar de la marihuana Absolutamente Es rico en la mañana Buenos días Hola, buenos días Yo soy un impertinente Fernando ya lo sabe Y Jorge también, menos Pero también ya lo sabe Y entonces yo me pongo a grabar cuando estamos en la mitad de la frase Porque Estábamos hace tres segundos Antes que empezar a grabar Entró Jorge Pues si nos vamos conociendo Y estábamos conversando con Fernando Algo que vamos a volver pronto Que es una charla De las varias charlas que ha dado en su vida Muchas Y hay algunas que están además En la web Que se pueden encontrar Unas charlas TED muy buenas Y una justamente Que hacía Jorge Melguizo Que ahora lo presento Sobre las cosas que hay que aprender Del narcotráfico De los narcotraficantes Que es una cosa que inmediatamente uno dice ¿Qué? Y además Y además el tipo este Jorge Melguizo Además colombiano Pero no cualquier colombiano De Medellín Con toda la carga histórica que eso trae Bienvenido querido Jorge Bueno Muchas gracias Darío Y mucho gusto Fernando Me encanta Dale Medellín en todo caso La primera referencia Que yo tengo Que salto No es la droga Medellín La primera referencia Que tengo Es Creo que Uno de los De las ciudades Con mayor Transporte público Civilizatorio Que He visto en mi vida Sí 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 Y a pesar de eso Como somos un valle Estrecho Y algunos dicen Que más que un valle Estrecho Una cañada El tráfico Se ha vuelto Muy complejo Después de pandemia Porque Mucha gente Compró auto Para evitar El uso Del transporte público Sobre todo el metro Que es bastante congestionado Y entonces Se ha vuelto Muy difícil Muy difícil Pero sí Tenemos una red Multimodal De transporte público Yo no tengo auto Ni mi esposa Tampoco Vivimos a dos kilómetros De una estación de metro Nos movemos Exclusivamente En transporte público Y Siempre estamos Además La tarjeta Del transporte público Es esta Cívica se llama Ya Sí Y entonces Por ejemplo Yo mañana recibo Catorce brasileros Y brasileras De cuatro estados Que trabajan en favelas Voy a estar con ellos Hasta el próximo lunes Se van el lunes A las seis de la tarde Llegan mañana Al mediodía Y toda la agenda Con una sola excepción El viernes Por un asunto Específico Toda la agenda Es en transporte público Y a pie Y vamos a recorrer Media ciudad Viendo proyectos sociales Educativos Culturales En los barrios De mayores pobrezas E históricamente De mayores violencias Eso es lo que viene Es gente que trabaja Exclusivamente en favelas O viven incluso Pues en favelas Varios de ellos Son organizaciones Sociales Que trabajan en favelas Y vienen a haber Procesos de Medellín Y todo lo vamos a recorrer Y ellos no lo podían creer En transporte público Exclusivamente Y solo el viernes En la tarde Tomo una van Porque quiero hacerles Un recorrido perimetral Por una zona Semirural Y para que Vean Digamos Una zona De la ciudad Que Es todavía Semirural O sea Hay varias zonas Rurales en Medellín Pero donde hay unos proyectos Que quiero que conozcan Y que Bueno No hay transporte No hay metro Hay buses Todo Pero Facilitamos la vida Pues en la van Porque vamos a hacer Un recorrido de cuatro horas Por toda esa zona Pero de resto Todo Transporte público Todo transporte público Quiero hacer ya la invitación Para entrar en este diálogo No sé que nos ocupará Treinta minutos Cuarenta minutos Lo que nos den Déjame contarle a los amigos De La Cosa Nostra Que están viendo En este momento Este podcast Es un podcast Extraordinario Especial Que sale de la coyuntura O quizás no tanto En realidad Pensando en las preocupaciones Angustiantes Del tema de seguridad pública Que en Chile Se tomó la agenda Ya no solamente Como de los temas Más importantes Sino como El más importante Casi el único Una cosa bien impresionante Lo que ha pasado En el último tiempo Y en ese contexto Le sugerí a Fernando Enganchó Le mandé unos videos Dije Yo necesito que tú Conozcas a este tipo Jorge Melguizo Y por eso estamos Haciendo esta grabación Que la estamos compartiendo Con cada uno de ustedes En este momento Que estamos Como la cosa nuestra En una pequeña Un pequeño receso Unas necesarias Vacaciones Entre comillas Y dijimos Hablemos de algo Un poquito Insisto Más atemporal Y por eso invitamos A Jorge Melguizo Periodista Consultor Siempre es difícil Decir esto De experto Pero que tiene Gran conocimiento Que ha estado Además en la función Pública Que ha estado Como consultor Internacional Que es lo que se dedica En temas de planificación Urbana En temas También de Cultura Y que finalmente Eso decanta De alguna manera Sin que en ninguna Parte esté Como Letras Doradas Lo digo yo No sé si te harás Acuerdo Jorge Como un gran experto En temas de Seguridad Pero porque tiene Justamente un enfoque Distinto Para mirar los temas De seguridad Así que dicho eso Para que hay más Presentaciones Bienvenido Jorge Y yo voy a iniciar De inmediato Con una pregunta Que es la que en realidad Hacía Fernando ¿Qué es esto? De que hay algo Que aprender Del narcotráfico ¿Por qué no nos cuentas? Para empezar Bienvenido Bien, bien Muchas gracias Además Responder esa pregunta Darío y Fernando En un programa En un podcast Que llama La Cosa Nostra Ya resulta paradójico Alguien de Medellín Colombia Responda La Cosa Nostra En Chile ¿Qué es lo que debemos Aprender De los narcotraficantes? Está como para que te lleven Preso ya Con razón Decía García Márquez Que él no inventó nada Igual realismo mágico Que lo único que hacía Era contar la cotidianidad De nuestros países Entonces esto parece un poco Ese realismo mágico De García Márquez Hace un tiempo 2013 2012 o 2013 Hice una conferencia Una de esas TED Para Punta del Este Las conferencias TED Y la llamé Lo que en Medellín Aprendimos de los narcotraficantes Porque hice una metáfora Y dije que los narcotraficantes Hacen tres cosas muy bien Que quienes estamos Digamos del otro lado Por ponerlo en blanco y negro Que las cosas tampoco Necesariamente son en blanco y negro Pues teníamos que aprender Y teníamos que hacer Entonces dije Lo primero que los narcotraficantes Hacen es invertir mucho Y bien O sea no solo invierten mucho Para obtener ingentes ganancias En su negocio Sino que además invierten bien Quienes trabajamos Del lado de la búsqueda De soluciones O de la construcción De soluciones Frente al narcotráfico No invertimos mucho No se invierte mucho En proyectos sociales O en proyectos educativos O en proyectos culturales En Latinoamérica Y además Eso que se invierte Que no es mucho No siempre se invierte bien O la mayoría de las veces No se invierte bien Entonces hay que tener Una calidad No solo una cantidad En las inversiones Lo segundo que los narcotraficantes Hacen muy bien Es Cooptar Ganan la voluntad Del otro Y la ganan Por la presión del dinero O por la presión del gatillo Pero cooptan Entonces terminan cooptando Teniendo en su favor A comunidad A unos sectores De la comunidad A políticos A jueces A policías A ejércitos A gente de aduana A legisladores Y nosotros necesitamos también Quienes estamos del lado Entre comillas Pues a través de las soluciones Necesitamos poder cooptar Y cooptar Desde la emoción Cooptar desde los argumentos Cooptar al otro Ganarnos la voluntad Para que se Tengan sentido En esta sociedad Otro tipo De estrategias Y otro tipo De soluciones Y lo tercero Que los narcotraficantes Hacen bien Muy bien Es hacer estos Cárteles Aquí les decimos El cartel El cartel de Medellín El cartel de Cali O el cartel de Bogotá En fin Los carteles Ahora pues Los famosos carteles mexicanos Que también tienen Influencia muy fuerte En Colombia Los carteles ¿Qué es? ¿Qué son? Una distribución Del trabajo Donde Cada uno Hace un pedacito Pero todos Trabajan en función Colectiva Hay alguien que cultiva Hay alguien que compra Hay alguien que procesa Hay alguien que transporta Hay alguien que lava el dinero Hay alguien que compra el político Hay alguien que mata Hay alguien que amenaza Hay alguien O sea Pero todo es un colectivo En cambio Quienes trabajamos Desde el otro lado Trabajamos con una dispersión tremenda El gobierno por un lado Los empresarios privados Por otro Las organizaciones sociales Por otro Las organizaciones comunitarias Por otro Las universidades públicas Por un lado Las universidades privadas Por otro Una dispersión tremenda O sea Tenemos que aprender A trabajar En esa manera Colegiada En esa cartelización De las soluciones En esa cartelización De las políticas públicas Entonces Hice esa metáfora Porque además Creo que es fácil entenderlo Por supuesto Viniendo de Medellín Tenía también su sabor irónico Que alguien de Medellín Se pare y decir Tenemos que aprender Tres cosas Que los narcotraficantes Hacen muy bien Pero hoy Después de 10 años Tal vez de haber hecho Esa conferencia En TED Está por ahí En internet Sigo pensando Lo mismo Tenemos que invertir Mucho y bien Tenemos que Poder Ganarnos la voluntad De otros Para soluciones Disruptivas Y para soluciones Diferentes a las tradicionales Tenemos que pensar Fuera del cajoncito Que nos domina Pero también Tenemos que aprender A trabajar Mucho más De manera Integrada Y articulada Como sociedad Don Fernando Si usted quiere Ahí a Encuentro Yo decía Encuentro Muy interesante E inteligente La asociación De Esta analogía Que tú haces De las tres cosas Que hacen Extraordinariamente Bien La gente Que vive De la droga Porque Son tres cosas Que Básicamente Nosotros Los que no estamos Metidos En el negocio Sucio De cualquier cosa Los asociamos En general Los conceptos Esos Como Variables propias Históricamente Se enseñan así Uno En la universidad Enseña Cómo invertir Ojalá De la mejor Forma Etcétera Que haya La única palabra Que puede tener Un segundo Significado No es La palabra De invertir Bien No Todo lo contrario No es la palabra Incluso La palabra Cartel Que Básicamente Está asociado A Juntarse Con otros De la misma Característica Para crecer Para defenderse Mejor Para tener Más Más herramientas No Quizás La palabra La palabra La palabra Para fines Para fines Malos Para fines Contrarios Pero El acto Es en la persuasión El acto Es en algo Que todo el mundo Quiere hacer Cuando habla Con otra persona Y le busca Expresar Su punto De vista Es a ver Cómo consigo Que después De que Conversemos Media hora No salgamos Dos personas Sino que salgamos Una sola idea Común Y desde ese Punto de vista La computación Me parece también Muy buena Pero ahí Yo creo que De las tres Probablemente Es la más difícil De todas De conseguir Y hay algo Fernando Que me haces pensar Con esa reflexión Hace un tiempo Dije que Teníamos que leer A Sigmund Bauman Por resto De la sociedad líquida Para también entender El enfrentamiento Del Estado De la sociedad Con las fuerzas criminales Entonces Es muy especial Porque incluso A las fuerzas criminales Todos les decimos Yo creo que en Chile también El crimen organizado Pero nunca hablamos Del Estado organizado Ni de la sociedad organizada O sea Les reconocemos Inmediatamente Una capacidad De organización Tremenda Pero en esa capacidad De organización Hay algo Que la criminalidad Tiene Que es la liquidez La fluidez Entonces Por eso tomo también De Bauman Esa expresión De la sociedad líquida Para pensar En la criminalidad La criminalidad Es líquida Le pones una talanquera Y se va por los bordes Le pones un talud Y se filtra Por el talud O sea Encuentra las maneras De ser líquida Pero se enfrenta Con un Estado Muy rígido Muy sólido Y es como Contener entonces Con una mano O un torrente de agua Y se filtra Permanentemente O sea Creo que tenemos Que aprender también A tener cierta liquidez Cierta fluidez En las medidas Que vamos implementando Y por ejemplo En lo multinacional Es clave O sea Hay una criminalidad Organizada Multinacional Que enfrentamos Con talanqueras nacionales Para la criminalidad No hay fronteras Pero para los Estados Hay fronteras Entonces El criminal Encuentra muy fácil En esas fronteras Parte de esa liquidez O de esa fluidez De esa manera De no De evitarla La contención Entonces actuamos En Latinoamérica O en el continente 34 países en América Actuamos de 34 Maneras distintas Por decirlo menos Porque hay algunos países Que actúan En sí mismos De varias maneras Distintas Pero la criminalidad Y en este caso Lo vemos con la criminalidad Del narcotráfico Actúa De una manera Global Y sin problemas Pero hace 30 años Año 89 Treinta y pico de años Un compañero Alonso Salazar Que luego fue alcalde De Medellín Y es un gran escritor Una de sus obras Tal vez la obra más famosa Es Pablo Escobar El patrón del mal Que fue la que dio origen Pues a la serie esta De televisión Inicialmente el libro Se llama La parábola de Pablo Alonso Salazar Fuimos compañeros De una ONG Y estando en esa ONG Corporación Regidión En el año 89 90 Escribió En agosto del 90 Salió publicado el libro No nacimos pa' semilla Y ese libro No nacimos pa' semilla Nos puso Frente al espejo En Medellín Del sicariato Eran los grandes Asesinatos Los magnicidios De los personajes Públicos colombianos De Luis Carlos Galán Sarmiento Candidato a la presidencia O de Rodrigo Lara Ministro de justicia O de Lóo Murtra Otro ministro de justicia En fin Todos estos magnicidios Habían sido cometidos Por jóvenes de Medellín Muy jóvenes Quinceañeros Dieciochoañeros Gente que además Se moría En el acto mismo De la muerte Es decir Mataba Y luego era asesinado Por quienes lo contrataban O en el mismo momento Del asesinato Caía por las balas De los escoltas Carlos Pizarro León Gómez Por ejemplo El líder del N-19 Que fue asesinado A bala Dentro de un avión Y los mismos escoltas De Carlos Pizarro León Gómez Mataron al asesino Dentro del avión Y se cree Siempre hay una teoría De que era una cosa Tramada Por los propios escoltas Del gobierno En fin Alonso Salazar Escribe No nacimos Pasenilla Y nos vamos A una reunión Con empresarios De Medellín Con el grupo Mayor empresarial De Medellín Medellín es una ciudad Fuerte en empresariado Y Alonso Salazar 29 años En ese momento Le dice A los dueños De la economía De Medellín Y del país Les dice Miren La globalización Ya empezó 1990 1991 En esos años La globalización Ya empezó Y ustedes no se han dado cuenta Hay jóvenes De barrios populares De Medellín Que sin educación Sin idiomas Internacionalizaron Esta ciudad Y están negociando Con la Yakuza japonesa Están negociando Con la Nandreta Con la mafia Con la Camorra De los tres grupos Criminales De Italia Están negociando En Wall Street Están negociando Con los rusos Están negociando Con los brasileros Sin idiomas Sin saber un idioma Y sin haber estudiado Hasta segunda primaria Mientras ustedes Los dueños De las empresas De Medellín Salen a las cinco De la tarde De los viernes De sus empresas Para ir a tomar aguardiente En sus fincas De recreo A una hora de Medellín Y el resto No existe Entonces ahí Hay un asunto Muy muy interesante De esas otras perspectivas Que habría que entender En la liquidez Y en la globalización Y que podemos analizar También como asuntos Culturales De una sociedad ¿Cómo dejamos Que eso pasara? Pero también ¿Cómo esa cantidad De vidas Lo voy a poner en positivo De vidas inteligentes En torno A la criminalidad No fueron Vidas inteligentes En torno A otros procesos De la sociedad Es bueno Es dantesco Lo que señalas Y me lleva A una duda Porque probablemente Y es la razón De alguna manera De poder estar Haciendo esta conversación Y me parece Que efectivamente Va a ser una conversación Valorada Por quienes Ven, escuchan La cosa nuestra Es Y por eso Digamos Te invitamos acá Es como uno ¿Dónde están Los caminos de solución? Medellín Tú lo fijabas ahí A comienzos de los noventa Han pasado Tres décadas Y es otra cosa Más allá de cualquier Valoración subjetiva Que de hecho la hay Y es muy positiva De la ciudad Con los problemas Que debe tener Cualquier ciudad Medellín incluido Pero incluso Las estadísticas Es cosa de ver No más La cantidad de De muertes Violenta Por habitante Por mil habitantes Etcétera Como durante 30 años Pongo ese plazo Voy a ser más corto Había una transformación Radical Por lo tanto Por supuesto Yo he visto de hecho Por ahí Una presentación Que tú has hecho Con algo así Como bueno Si se pudo en Medellín Se pudo en otro lado Porque nosotros estamos Corrígeme Fernando Yo tengo la sensación Lo hemos conversado Algo Yo creo que un fenómeno Como recién instalado Que además se suma A este periodo extraño En Chile Que entre el estallido social Que generó Una normalidad Societal No visten los últimos No visten los últimos También tres décadas Y bueno Y la pandemia Que cambia más Incluso esta forma De relacionarse Etcétera Que radicaliza Ciertos procesos Que ralentiza Otros En fin Entonces uno está parado Ahora En una situación En que lo que yo percibo Las autoridades Hagan algo ¿Qué nos puedes contar tú Al respecto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves a la distancia? A partir de los propios procesos Que vivieron ustedes Allá en Medellín Darío Empezaste esta conversación En La Cosa Nostra Me siento raro Un medellínense Paisa Porque nosotros No tenemos gentilicio De medellínense No paisa Paisa Hablando en La Cosa Nostra Sobre estas vainas Empezaste diciendo Que no sabía Ni siquiera Cómo presentarme Porque me dedicaba A cultura A proyectos sociales Y que eso de pronto Me hacía Y lo dijiste vos Como un experto En cosas de seguridad Realmente Yo llevo Desde el 2010 Andando por Latinoamérica 18 países Un ciento y pico De ciudades Invitado a hablar De gestión pública De urbanismo social De intervención En barrios De máxima pobreza En favelas En villas En colonias Hablando de cultura Hablando de Gestión cultural Y diría que Todo lo que yo hago Desde el 2012 Desde el 2010 Hasta hoy Se debe A un solo hecho Que tiene que ver Con seguridad Y es La disminución Radical De la tasa De homicidios En Medellín Es decir Si no fuera Yo me he puesto a pensar De qué depende Mi vida Hoy Laboral Mi vida profesional Depende de esa cifra Ha dependido De esa cifra De haberle dado vuelta Como decís bien En 30 años A una cifra horrorosa Nosotros Hoy Hoy Hacemos esta grabación Hacemos esta grabación Un 16 de enero Del año 2023 Hoy la alcaldía De Medellín Acaba de sacar La cifra De la tasa De muerte Por homicidio De muerte violenta Por cada 100 mil habitantes A diciembre 31 Del 2022 Es 13.9 Muertes Por cada 100 mil habitantes 13.9 muertes Por cada 100 mil habitantes Es la tasa De muerte violenta En Medellín A diciembre 31 Del 2022 Es una tasa Que luego Lo puedo analizar Todavía Todavía Es el doble De la media mundial Que es 6.5 Todavía O sea Todavía tenemos El doble De muerte violenta En Medellín Que el promedio mundial Y tenemos O sea Un país como Argentina Que está Preocupadísimo También por la tasa De muerte violenta Pues tiene una tasa De 6.5 Entonces Es muy muy especial O sea Alegrarnos Por estar en 13.9 Es muy raro Pero nos alegramos En estar en 13.9 Porque venimos De 1991 Que fue el pico mayor Que fueron 382 muertes Por cada 100 mil habitantes 382 Un solo dato Ninguna ciudad del mundo Ninguna Ha tenido Nunca Esa tasa De muerte violenta Diferente a Medellín Pero Medellín Además En Medellín Tuvimos La tasa De muerte Violenta En el mundo Mayor La más alta Durante 20 años Continuos Murieron En esos 20 años 66 mil personas De manera violenta En 20 años Solo en el año 1991 Murieron 6.700 Personas En las calles De Medellín Una ciudad En 1991 De 2 millones De 2 millones De habitantes Eso equivalía A Fernando Darío A 18.3 muertos Violentos Cada día En Medellín Siempre cuento Un hermano mío Es médico forense Por esta época Además este mes Está ya pensionando Pero cuando empezó A trabajar En medicina legal En esos años 89 90 91 Le tocaba recibir En su turno De viernes Estaba recién ingresado Le tocaban Los peores turnos Viernes De 6 de la tarde A sábado 6 de la mañana Llegó a recibir En una noche 45 cadáveres Para necropsias Era imposible Era un amontonamiento Literal De la muerte Violenta en Medellín Entonces Hoy estamos En 13.9 Eso quiere decir Que hemos bajado 96.7% Nuestra tasa De muerte violenta Por homicidio En Medellín Y esa cifra Ese descenso Del 96.7% Es lo que nos tiene A muchos de Medellín A muchas personas De Medellín Hablando En otros lugares De qué hicimos Pero básicamente De cómo lo hicimos Porque no hay una fórmula No hay una receta Son múltiples causas Pero nosotros Básicamente Lo que hicimos Fue plantearnos Sobre especialmente Desde hace 16 años 18 años Un cambio de paradigma Hacernos preguntas Distintas A las preguntas A las A lo que siempre Nos preguntábamos Y darnos respuestas Distintas A las preguntas De siempre Entonces nos preguntaban ¿Qué es lo que ustedes Van a hacer Para mejorar La inseguridad De Medellín Y la pregunta Que respondíamos La respuesta De una pregunta ¿Qué es lo contrario A la inseguridad? Ay, todo el mundo Te responde Y me imagino Que en Chile Pasó lo mismo No, es que como Estamos con tanta inseguridad Lo que necesitamos Es seguridad Sí, y cuando vos Preguntas ¿Pero qué es la seguridad? Todo el mundo Te responde Pero todo el mundo En cualquier lugar Más policía Más cámaras de vigilancia Incluso ejército En las calles Y esa fue la solución De Colombia Durante mucho tiempo Desde el gobierno Incluso de Álvaro Uribe Se militarizaban Las calles Y se militarizaban Llegabas al aeropuerto De Medellín Hace 20 años Y te encontrabas Con un soldado Con un AK-47 Un galil Cada 100 metros Saludándote Y eso Supuestamente Era seguridad Y nosotros Dijimos en Medellín Lo contrario A la inseguridad No es la seguridad Las dos palabras Antónimas No son seguridad E inseguridad Las dos palabras Antónimas Son inseguridad Y convivencia Lo que tenemos Que poder Conseguir Para romper La inseguridad Es la convivencia Y la convivencia ¿Cómo se construye? Les dijimos La convivencia Se construye Con una altísima inversión Recuerden En la metáfora Del principio Con una altísima inversión En proyectos sociales En proyectos educativos Y en proyectos culturales Y esa altísima inversión Requiere Esa cooptación De la que hablábamos ahora Ganarnos La voluntad De mucha gente Dentro de los gobiernos Municipal Departamental Y nacional Pero también La voluntad Del empresariado privado La voluntad De las organizaciones sociales Para que la educación La cultura Los proyectos sociales Sean nuestra marca Nuestro denominador Nuestro punto común De encuentro Pero además De esa inversión altísima En lo educativo En lo cultural Y en lo social Además de esa cooptación El trabajar En las alianzas Públicas O privadas Comunitarias En esa cartelización De las soluciones Fue lo que nos puso En otro nivel Entonces hoy Medellín Muestra Cierro la respuesta ahí Muestra En ese resultado De 96.7% Menos De muerte violenta En los últimos 30 años Uno de sus logros Y cuando se va a buscar En la arqueología Por qué Que ha pasado En esas múltiples causas De lo que ha pasado La causa principal Es esa altísima inversión En lo que podríamos Llamar La generación de oportunidades El mejoramiento integral De la calidad de vida Y la construcción De convivencia En toda la ciudad Con muy altas inversiones En proyectos educativos En proyectos sociales Y en proyectos culturales Hay que invertir En policía Sí Hay que mejorar Las policías Sí Hay que poner cámaras De vigilancia Sí Todo eso hay que hacer Pero eso no es suficiente Sí Fíjate que Escuchándote Se me ocurrió Y yo he mencionado Esto varias veces Antes Así que Hay mucha gente Que lo va a haber Repetido Que hay Hay una cuarta cosa Que hacen Que hacen Los Carteles La gente Que trafican drogas Y que La ciudadanía No hace Y es que Los carteles Miran Todo lo que sucede Como Como su Problema Como parte De su problema No son Por ejemplo Como nosotros Que fragmentamos Y diferenciamos Situaciones Seguridad Ah Carabineros Ellos Eso es parte De ellos Eso es parte De la policía Eso es parte De los militares El 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 cabro Que Que vive Al lado Mío Se pega No sé Noches Saliendo A las Dos de La mañana Hecho Pebres Todos los Amigos Drogándose Ese problema De él Su mamá Su papá Etcétera Siempre 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 Tenemos Una Forma De Diluir Una Una Responsabilidad Si es que Existe La forma De hacerlo Fácil Y por eso Que yo cito Siempre Y Darío Lo ha escuchado Varias veces Ese Aforismo De Le Luthier Del grupo Uruguayo Que decía Errar Es humano Echarle la culpa A otro Es más humano Todavía Ahora se disuelve La Luthier Acaban de anunciar Que se disuelve Ya se disuelven Por Fallecimiento Pero bueno Pero la cosa Es que Hay una compulsión En creer De que Uno Es solamente Lo que le interesa O de lo que vive Y que Todo el resto De las cosas No tienen que ver Con uno Alguien te las va A solucionar Alguien te las va A responder Hay otro libro Muy interesante Que desgraciadamente Lo traté de buscar Para Para mi curso En la universidad Y no está Traducido al castellano De una pareja De psicólogo Elliot Y Carol Tabris En Estados Unidos Que se llama Errores se comitieron Errores se cometieron Pero no fui yo Y buscan Y hacen Toda una Toda una Un despliegue Ellos como psicólogos Un despliegue De Las distintas formas Que a través De la historia En distintos Sucesos Las personas En general Ya sea Las que tengan Mando Las que no tengan Mando La gente En general Busca Salirse De un problema Para encarzárselo A que lo tiene Lo tiene que responder Otro Eso no lo hacen Los carteles Para los carteles Todo lo que pasa Tiene que ver Con ello Tiene que De alguna manera Los involucra Y por lo tanto Y por lo tanto Si es que sale Una ley nueva Que busca Buscarlos Por otro lado Todos Se concentran Para decir Ese problema Es mío Ahora Y yo tengo Que resolverlo Yo tengo Que buscarlo Tengo que coordinarme Y desde ese punto De vista Vuelvo a esto Desde ese punto De vista Nosotros tenemos Un problema Y por eso Me gustó La forma Que lo dijiste Tú Jorge Es El problema De la convivencia El problema De que La convivencia La convivencia No es líquida Si tú quieres En el sentido Estricto De la palabra La hemos atomizado Atomizado Y separado Lo más posible En todo lo que Lo que no nos guste Nos perjudique Somos un átomo Aparte Con una definición Química Distinta Y por lo tanto El problema Es tuyo Y para todas Las cosas Que nos convienen Siempre fuimos Nosotros Los autores De la solución Y por lo tanto Hay un problema Hay serio De Considerar Que la convivencia Tiene que ver Con que nos hagamos Cargo Que todo lo que sucede Tiene que ver Con nosotros Me haces Me haces pensar En dos cosas Fernando Pero primero Te voy a decir Que después De escuchar Y de ver Esta entrevista Los uruguayos Van a estar Encantados Con vos Porque les Adjudicaste A Les Luthiers Y los argentinos Indignados No, no Les digo Es que Como los uruguayos La pelea Permanente Con argentinos Es porque Ellos tienen El mejor dulce De leche Que los argentinos Ellos tienen Gardeles De Argentina De Tacuarembó De Uruguay De Tacuarembó El mejor asado Pepe Mujica Alguna vez Un festival mundial De asados Y ganó Alemania Y le dijeron A Pepe Mujica Era presidente Pepe, usted se dio cuenta Que Alemania Ganó el mundial de asados Y dice Hombre A mí no me importa Quien haya ganado Yo solo tengo La certeza De que el uruguayo De que el asado uruguayo Es mejor que el argentino Y con eso me vale Ya gané Ya gané Pero bueno Me haces pensar En una palabra Que te va también A sonar rara Orgía Yo utilizo Y lo vas a ver En Antofagasta Darío De una vez Hago spoiler Utilizo Ya contaré Ya contaré Utilizo Hago Utilizo una palabra Orgía institucional Para nombrar Que es lo que debemos hacer Para enfrentar Nuestros problemas Y lo hago En mi asesoría Y lo tengo escrito En un powerpoint Nosotros diseñamos En la alcaldía De Medellín Hace 18 años Una estrategia Que se volvió Más táctica Que estrategia Que se llama Proyectos urbanos integrales Una herramienta De trabajo Proyectos urbanos integrales Quiere decir Una articulación E integralidad De todo el gobierno Municipal Y en conjunto Con sectores privados Y comunitarios Para la intervención En un territorio Entonces es ¿Qué tenemos que hacer De ese territorio? No el indicador cultural O en el indicador educativo No el indicador de género No el indicador De infraestructura O en fin Cualquier indicador Sino en ese territorio ¿Qué es lo que se necesita? Entonces un indicador Es convivencia El otro indicador Es oportunidades El otro indicador Es mejoramiento integral De la calidad de vida Entonces ¿Qué aporta? ¿Cómo? ¿Qué aporta? ¿Cultura? ¿O qué aporta? ¿Educación? ¿O qué aporta La Secretaría de las Mujeres? ¿O qué aporta La Secretaría de Desarrollo Económico? ¿O qué aporta La Secretaría de Hacienda? ¿O qué aporta Planeación? ¿Qué aporta infraestructura? A esa generación De oportunidades A esa convivencia O ese mejoramiento De la calidad de vida Entonces Hay una necesaria Calculación e integralidad Es imposible obtener Resultados integrales Y seguiríamos entonces Con esa Que me gusta mucho La palabra fragmentación Para describir exactamente Lo que no hay que hacer Pero además En tu reflexión Hay algo que hace 30 años Ocurrió en Medellín Miren Perdón un segundo Los llevo aquí A mi biblioteca Estos libros Voy a coger Estos cinco libros Se llaman Medellín Alternativa De Futuro Y este libro Este es el primero De esa serie Medellín Alternativas De Futuro Nosotros asumimos En el año De 1991 En ese pico De las violencias Que por supuesto No podíamos saber Que era el pico Era imposible saberlo Veníamos con un pico Cada año Diez años constantes Un dato Hoy nosotros Tenemos una tasa De muerte violenta Que les dije Es 13.9 96.7 menos Es la tasa Que tuvimos hace 43 43 años Es decir Hace 43 años Teníamos ya una tasa alta La doble mundial Pero no nos dimos cuenta Solo nos dimos cuenta Cuando fue 382 Pues En esos años Entonces dejamos pasar Nunca No sabíamos Que era tocar fondo Porque el fondo No existía Y no sabíamos si el 91 Iba a ser otro año Un año más Y el 92 Iba a ser peor Pero en el 91 Empezó la tendencia A la baja En el 91 Creamos esto Unas mesas Permanentes De conversación Con todos los sectores Y trajimos gente En lo que dijiste Que estábamos fracasando Gobierno municipal Gobierno departamental Gobierno nacional Que estaba fracasando Yo trabajaba con ONGs Que estábamos fracasando En las ONGs Que nos creíamos Los non plus ultras De los proyectos sociales Y éramos fracasos Entonces dijimos Hombre Este Los resultados De sociedad Que tenemos Esa cifra De muerte violenta Tan dura Esos 18.3 muertos Diarios cada día Son el resultado De un fracaso colectivo Por lo tanto Esto es solo Hay una manera De enfrentarlo Con un desafío colectivo Y nos vamos a tener Que sentar En la mesa Nos vamos a tener Que sentar en la mesa Quienes pensamos Distinto Entonces alguien dijo Hombre A pesar de las diferencias No, no No, no Nos vamos a sentar A pesar de las diferencias Nos vamos a sentar A partir de las diferencias No puede ser Que entonces Sigamos considerando Que las diferencias Son un problema Para sentarme A hablar con otro Porque además Si yo solo me siento A hablar con quien Piensa como yo Con quien actúa como yo Con quien se viste como yo Con quien se peina como yo Pues eso se parece Más a una iglesia Que a una sociedad Yo rechazo a las iglesias Un asunto del albedrío De cada uno Pero a mí no me gustan Las iglesias No me gustan los guetos No me gustan Ningún tipo de iglesias Ni siquiera las iglesias Políticas Que algunas veces Algunos partidos políticos Se convierten en iglesias Como dice por ahí Una frase El que solo sigue Un patrón de ideas Realmente lo que está haciendo Es seguir las ideas Del patrón Entonces yo creo Que hay la necesidad De asumir Primero Los fracasos colectivos En qué diablos Nos estamos equivocando Que no estamos haciendo bien Cada uno de los niveles De la sociedad Por más que creamos Que lo estamos haciendo bien Y segundo Convertir esa Certeza del fracaso colectivo En un desafío colectivo Y sentarnos a construir Y a mirar y aprender De los demás De las otras experiencias Y a construir colectivamente Nuevas soluciones Medellín se convirtió Durante muchos años En algo que tengo acá Porque estoy escribiendo Un documento Y retomé este Esta semana Se convirtió en un laboratorio Este libro además Si lo buscan Laboratorio Medellín Está disponible pues en PDF Laboratorio Medellín El Banco Interamericano Desarrollo en el 2009 Hizo su asamblea en Medellín Y hizo un libro O sea Durante un año Investigó Puso un par de investigadores Uno de la Universidad De Georgetown Y otro de Medellín A que trabajaran Gerard Martin Y Diego Corrales A que trabajaran En un libro Que diera cuenta Como de los procesos De Medellín Y lo llamaron Modelo Medellín Y nosotros Desde la alcaldía Yo estaba en ese momento En la alcaldía Les dijimos No No somos un modelo Somos un laboratorio Porque un laboratorio Es lo más parecido A una fábrica de fracasos Con la diferencia De que la fábrica de fracasos No se aprende En un laboratorio Se aprende de cada fracaso Para producir otro fracaso distinto No el mismo Al día siguiente Entonces Nosotros En esta ciudad Experimentamos Y seguimos experimentando Muchas formas de fracasar Pero nos han llevado También A tener muchos resultados positivos Que son los que La gente de otros países Gestores públicos Gestores sociales Universidades Están viniendo a ver Desde hace años Que es lo que hemos hecho Pero básicamente Como lo hemos hecho Fíjate que Es súper interesante Lo que estás diciendo Jorge Mira Me trajiste recuerdos Al respecto Yo fui Ya de viejo Con mi familia Al año 2007 A estudiar Y sacar Un posgrado En la universidad De Harvard Y te Te pedían Que En la presentación Para ser candidato A que te dejaran entrar Que Desarrollaras Una idea Que te gustaría Trabajar En la universidad Y yo estaba Trabajando entonces En una idea Darío se va a reír En una idea Que a mí Me asombraba Y que Me asombraba En términos Si tú quieres Comunicacionales Periodísticos Que era Cómo no nos dábamos Cuenta De que ciertas cosas Eran recurrentes Y que solamente Las captábamos Cuando esa recurrencia Terminaba en una tragedia En una brutalidad Posteriormente Lo vimos En la frase De un ex Funcionario público Que acuñó la frase No lo vimos venir Cuando Pasó lo del estallido social Entonces yo entonces Mandé a Harvard Mi propuesta de tema A trabajar Y le puse un nombre En inglés News pregnancy Embarazo noticioso Yo decía Cuando una noticia Empieza a gestarse Cuando empieza A ser Empieza a dar señales De que algo Ahí está pasando De una manera Distinta A como debiera O que es otro Fenómeno Diferente A los que Al que Hemos Hemos visto Los periodistas Nosotros Somos Somos personas Que Porque estamos Muy dominados Por básicamente El periodismo Estadounidense En general Que es muy bueno Es extraordinario Pero tiene ciertas Características Específicas Prácticamente Una Muy importante En términos De lo que se llama Hard news O sea Las noticias Duras De todos los días Es que casi Todas esas noticias Se toman como si pasaran Por primera vez Como si es que no hubiese Habido otras cosas Que Que se yo Y yo decía Perdón Pero si que Hay La tasa más alta De choques En la esquina De una comuna Pasa siempre En la misma esquina Ese no es un problema De los autos Ahí hay algo Que está pasando Algo que está ocurriendo Que nos está alertando Y está prendiendo luces Hace rato Y que evidentemente No estamos viendo Entonces Este fenómeno De cómo se crea Cómo se embaraza La noticia Y empieza a crecer Hasta que cuando ya Estalla En términos mayúsculos Probablemente Estás muy Estás lejos De la noticia O incluso estás Con incapacidades Para poder Enfrentarla Ese concepto Lo podríamos saber Lo podemos seguir Yo creo que Comunicacionalmente Se puede establecer Una Una situación Que Genere Mira Aquí Estas tres cosas O cuatro cosas Que han pasado En este último tiempo Todas tienen que ver Con un mismo fenómeno ¿Por qué no miramos ahí? Y yo Usaba Yo soy un gallo Y te lo puedo decir eso Darío Que tengo una fascinación Por determinados Aspectos Por ejemplo Me encantan Los proverbios En general Y los cito mucho Porque Además son Una cosa muy fácil Yo hago un curso Que se llama Análisis de contenido En la universidad Donde es básicamente Cómo Cómo entender Lo que los medios De comunicación Te dicen Y uso Ejemplos De los medios clásicos Series de televisión Películas Y proverbios Y hay un proverbio Muy bueno Que Que plantea Que para el ciego Todo es súbito El ciego No puede advertir La silla Que está En el camino De 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 su Vereda Hasta que Choca con ella Y por lo tanto Salta Y sin embargo Nosotros estamos Ensegueciéndonos Estamos Volviéndonos Crecientemente Sorprendidos Por las cosas Porque no las vemos Cuando se están formando No las vemos En el momento De su embarazo Las vemos Como el periodismo De alguna manera Sigue enseñando Como noticia dura Que paz Quedó la crema Acá y allá Nadie lo advirtió Nadie supo No la vimos venir Y creo que Desde ese punto de vista Lo que tú decías Jorge en el sentido De El sentirse Que lo que ocurre Lo que ocurre Tiene La importancia De Asociarlo A lo que Nos pasa A nosotros Aunque no seamos Nosotros Las Los protagonistas Del hecho Porque podríamos Serlo O porque Eventualmente Eso que pasó Es una señal De De algo Que perfectamente Podría pasarnos Pasado mañana Y peor Dentro de dos años Cuando Revertirlo Sea imposible Entonces Termino con esto La La Llamémoslo así La maraña De De Formas De Evidenciar Aquello que ocurre Tiene que estar Asociado A que Seamos una vez más Nos convenzamos De que Todo eso Que ocurre Está relacionado O puede estar relacionado Con algo Que nos influye A nosotros Si es que Efectivamente Ocurre La 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 Cantidad De veces Hasta que Sea muy difícil Revertir las cosas Pues mira Hay un Un gran empresario El mayor líder Del grupo empresarial De Medellín Medellín Así Fue la gran ciudad Industrial del país Ya hoy No la No 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 lo es Nuestras grandes Industrias Metalmecánicas Textiles En fin Se han ido De la ciudad Por espacio Esto es una ciudad La tercera ciudad Del mundo Más densamente Poblada Que es un dato Que además Solo supimos Solo supimos En pandemia Al analizar muchas cosas Después de DACA Y de otra En Bangladesh Es la tercera ciudad Del mundo Más densamente Poblada Entonces aquí Ya no ocupo La industria Se fue para Otros lugares O fuera Del área Metropolitana O incluso Para otros Departamentos Del país Pero Medellín Fue la gran ciudad Industrial Y ha sido La ciudad Del jalonamiento Económico Del país Muy fuerte Y el grupo Empresarial Antioqueño Así se llama El GEA Grupo Empresarial Antioqueño Ha sido uno De los motores Fuertes De la economía De este país Varias de las Multilatinas De Colombia Tienen sede En Medellín La gran cementera La gran empresa De seguros La gran compañía De alimentos En fin El mayor banco Del país Está en Medellín Son Estas grandes empresas Este señor Nicanor Estrepo Santa María Hace dos días Tres días Hablé con un argentino Sobre él Y las fundaciones Nicanor Murió en el 2015 Este hombre Después de ser El presidente De ese grupo Ellos tienen un código De manejo empresarial Y es que a los 60 62 años máximo Se retiran De la presidencia De las empresas Y él se retiró A los 62 años Le ofrecieron ser Candidato a la alcaldía De Medellín A la gobernación De Antioquia A la presidencia De la república Y dijo que no Dijo que iba a ser Lo que hace rato Tenía que haber hecho Que era su sueño Y fue Se fue a estudiar Sociología En París Durante cinco años Y esta es su tesis De doctorada De sociología Y se fue Y él A vivir una vida Con su esposa En un apartamento Pequeño A montar en bicicleta Hasta la universidad En fin Cambio de vida Radicalmente Este hombre Me hiciste acordar De una frase De él En el Murió en el 2015 Una frase De 2013 2014 Un par de años Antes de morir Se dijo La mejor inversión Que hemos hecho En los últimos tiempos Los empresarios De Medellín Ha sido La inversión En proyectos Públicos De educación Y cultura Porque eso Nos convirtió Eso puso A Medellín En la mira Del mundo Y nos convirtió En una ciudad Más competitiva Entonces De pronto Dónde están Las soluciones Para procesos Que no vemos En un primer momento Porque estamos centrados En la búsqueda Precisamente En el propio cajoncito Como en la acupuntura Me duele La cabeza Si voy donde La acupunturista No me pone Las agujas En la cabeza Me las pone En la planta Del pie O me las pone En la espalda O me las pone En los dedos En fin Buscamos la solución En otros lugares Este hombre Gran empresario Las multilatinas Estaban a cargo De él El líder Del grupo empresarial Y dice La mejor inversión Que hemos hecho Los empresarios De Medellín En los últimos años Ha sido la inversión En proyectos públicos De educación Y cultura Entonces También hay unas claves Para nuestras sociedades Y eso Y hoy Esas inversiones públicas Para educación y cultura Son las que tienen Digamos En muchos lugares Los efectos Tremendos De transformación De sociedad Son los nuevos Referentes Los espacios Educativos Y culturales De Medellín Son los nuevos Referentes urbanos Hay incluso Algo Hasta hace Dieciocho años Si vos buscabas Postales de Medellín O buscabas Imágenes de Medellín Aparecías siempre Los referentes Eran edificios privados El edificio De la empresa Mayor de confecciones Del país Coltejer El edificio más alto De la ciudad Bueno Ese tipo de cosas Eran las que aparecían Hoy Cuando vos buscas Medellín En imágenes Y háganle ustedes De los que estén Escuchando Y viendo el podcast Busquen Medellín Y aparecen Van a ver imágenes Del sistema de movilidad Del transporte público Van a ver imágenes De los parques Biblioteca Públicas Van a ver imágenes De las escaleras De las escaleras eléctricas De las escaleras eléctricas De las escaleras públicas En un barrio popular Van a ver imágenes De lo público Del parque explora Público Del jardín botánico Privado De uso público De las escaleras eléctricas Que se convirtió En un parque público Desde el 2008 Por acción municipal Entonces Es como lo público Se convierte En la marca De una ciudad Que además dijiste Fernando al principio Mi referencia de Medellín Era por el sistema Ha sido por el sistema Multimodal De transporte Como lo público Se convierte En un factor De equidad Y de inclusión Y como lo público Se convierte En el mínimo Como un denominador De una sociedad Medellín sigue siendo Una ciudad Con muchísima pobreza Sigue siendo Una ciudad Con muchísima inequidad Sigue siendo Una ciudad Con violencias Y con presencia De bandas criminales En muchos lugares De la ciudad Y ya hoy Incluso muchos De estas bandas criminales En esa liquidez Que manejan En esa fluidez Ya no manejan El negocio De narcotráfico Sino que se dedican A extorsionar A los vendedores De arepas O a los vendedores De huevos O al transporte En fin O sea Van mutando también Antes trabajaban En la ilegalidad Con una mercancía ilegal Que son Todos los Productos Que manejan El narcotráfico Pero hoy Están trabajando En la ilegalidad Con productos legales Los huevos No son ilegales Las arepas Que son nuestras Tortas de maíz No son ilegales Pero entonces Hoy Hay la ilegalidad También alrededor De eso Las economías Ilegales Y las economías Informales Son un asunto Que todavía Nos falta Analizar Muchísimo Para buscarle Salidas A estas múltiples Delincuencias O crimen Entonces sí O sea Hay que buscar Hay que buscar En esas Otras En esos otros Horizontes En esos otros lados Las respuestas A cosas que no tenemos Hoy Y me gusta mucho Eso de para el ciego Todo es súbito Porque yo creo Que nos sigue pasando Nosotros hoy Tenemos un pésimo Alcalde Medellín Pésimo Un alcalde Que además Tiene ya Solo en este Principio del año Por fin La Procuraduría General De la Nación Anuncia cuatro Investigaciones Contra él Tiene más de 23 denuncias Penales Es un pésimo Alcalde Y para mucha gente Es como si esto Fuera súbito Como si cada nuevo Descubrimiento Fuera súbito Cuando realmente Lo que hay detrás De este alcalde Es una gran trama De partidos políticos Tradicionales De los partidos Conservadores Liberales De la criminalidad Organizada en torno A esos partidos políticos Para cooptar Ellos sí El dinero público Para beneficio privado Y obedece A una gran estrategia Lo que pasa es que Para nosotros Que no vislumbramos Y que no tenemos La capacidad de ver Cuál es esa gran estrategia Parece que todo es súbito Y que eso va apareciendo Cada día una noticia Por sorpresa Pero esta frase Este proverbio Lo usaré En una reunión Que tengo hoy A las seis de la tarde Con un grupo de gente Que estamos pensando también En las elecciones municipales De este año Porque nos aclara Muchas de las cosas Que tenemos que construir Quiero decir Ya para ir Muy pronto cerrando No abusar más Del tiempo de Jorge Lo dijo por ahí ¿Nos vemos en Antofagasta? Bueno, sí Porque efectivamente En un sueño de varios Jorge Melguizo Y otras experiencias Internacionales De Brasil De Uruguay De México Van a estar en un encuentro Que se va a realizar En marzo En el norte de Chile Específicamente En la ciudad de Antofagasta En la Universidad Católica Del norte Se va a realizar un encuentro Creo que el nombre Es Encuentro Ciudadano Regional 22 y 23 de marzo Donde dirigentes sociales Donde dirigentes sociales Vecinales Comunitarios Van a ir Y van a participar Durante dos días De un encuentro Donde De la mano De Como facilitador Digamos Como coordinador Principal de esto De Jorge Melguizo Con Insisto Otros invitados Conocer experiencias Fíjate que acá Y Fernando lo tiene súper claro Lo hemos conversado En Chile De verdad que cuesta O sea La cordillera Es impresionante Debe ser uno de los países De la región Que menos mira Hacia afuera Incluso uno lo ve Hasta con los temas internacionales Tanto es así Siempre he tenido Esa misma sensación Darío Algunas Las cordilleras A ustedes Los separan física Y literalmente De todo el mundo Tú sabes que Tú sabes que Fernando Paulsen Que además Y lo digo bien en serio Más allá que pueda sonar Chiste Tiene ciertos apostolados Y uno de sus apostolados Es justamente tratar Pero así con una picota De romper Este encapsulamiento Y por eso él Bueno en fin Uno lo Si no Uno de los más periodistas Más reputados En Chile Va siempre En todos los programas Lo cambian de canal Se va aquí allá Siempre va Con un comentario internacional De gran nivel Que es el que Fundamentalmente Hace Raúl Sor Un analista brillante Que tenemos en Chile Y que de verdad Es O sea La cantidad de tiempo Que le dedica En sus programas Fernando A tratar Cosas que pasan O más allá de la cordillera Porque parece que hay un mundo Que es interesante ver En sus problemáticas Y en su solucionática Eso de verdad Que es Una golondrina Que todavía no ha podido Hacer verano en Chile Bueno Lo digo porque Justamente este encuentro Que lo organiza La ONG La Casona Que está financiado Por En fin Por el Gobierno regional Por el consejo regional El CORE Hace una cosa Que es bien interesante Me gusta Yo Adopté el norte En Calama En realidad Adopté el norte Como mi lugar Como mi región La segunda región De Antofagasta Que es interesante Porque en realidad Desde la región Se traen Llamémoslo expertos Experiencias Entonces Lo natural Cuando uno está en regiones Es que va a buscar Entonces al centro Al centro Es decir a Santiago A la región metropolitana Y este es un encuentro Que tiene Solo experiencias internacionales Es decir Se puede desde la provincia Saltarse el centro del país Este centralismo asfixiante Que vivimos en Chile Y ir a buscar Experiencias Porque si Si las de Chile también Las podemos ver Hay cosas muy interesantes Seguro Pero ir a buscar Experiencias internacionales Y ese ejercicio De la provincia Saltarse Santiago Directamente Desde el aeropuerto Andrés Sabela Antofagasta Ir Que se yo A buscar A Iztapalapa Iztapalapa en México Etcétera Y eso va a estar El 22 y 23 de marzo Así que le invitamos A la gente también A que lo pueda buscar En la página De la casona.org No sé si es .org o .cl Bueno no importa Lo buscan ahí Lo googlean Encuentro regional ciudadano Y van a encontrar Informaciones Porque además Se va a hacer Presencial Pero también Se va a poder participar Vía streaming Es decir Cualquier chileno o chilena En cualquier parte Que quiera participar De este encuentro Lo va a poder seguir Vía streaming Y participar de las experiencias Digo esto Aprovechamos de dar el aviso Eso nos parece importante Yo termino por mi parte No sé Fernando Después con una última No es pregunta Es reflexión Problematizadora Porque Estaba tratando De mirar recién Mientras tú hablabas Del porcentaje De muertes violentas Como un indicador No es el único Pero por supuesto Es un indicador Muy duro Muy terrible Y por lo tanto Te asombra Miraba La última estadística Que lo busqué rapidito Del 2020 En Chile Era de 4.8 No alcanzaba a ser 5 Del 2020 No sé cómo estará El 2021 No sé cómo estará El 2022 Lo veré después Con más detalle Yo podría Asegurar Intuitivamente Que el 2023 Que estamos recién En las primeras semanas Del año Seguramente El 2023 Va a tener Más muertes violentas Que el 2022 Yo tengo la sensación Que en Chile Estamos en un proceso De aumento Porque estamos recién Yo creo en la perplejidad De un fenómeno Que no entendemos El narcotráfico Nosotros siempre El tema del narcotráfico Lo entendíamos en Chile Hasta hace ¿Cuánto, Fernando? Hace 3, 5 años atrás Como esta idea Digamos básicamente Como de De paso De paso Decíamos de paso Y financieramente Veíamos que ahí había Dos fenómenos Eso sí estaba En la discusión Pública Especializada No era un tema Que le interesara Al común de la gente Y de pronto O sea Amanecimos después De la pandemia Y amanecimos Con el tren de Arangua En el norte de Chile Con bandas De narcotraficantes Con conexiones Incluso No del todo claras Pero conexiones Que empiezan a ser Cada más evidentes Incluso en conflictos Sociopolíticos Como es el conflicto Con chileno mapuche En el sur de Chile Y en todas partes Incluso en el tema Digamos de la inmigración Desatada en Chile En los últimos años Y en todas partes Aparece La variable De narcotráfico La variable Y la variable También de nuevas formas El motochorro Era una palabra Que no existía en Chile Hace 3 años atrás Y entonces Yo tengo la sensación Dantesca Por eso también Nos sumamos A esta iniciativa Y apoyamos Este tipo de iniciativas Porque yo creo Que vamos quizás En esa perplejidad En esa ceguera Como metáfora Que nos ofrecía Fernando Tengo la sensación Que vamos en un mal momento Para nada En un momento alto Por ejemplo De la tasa De muertes violentas Y otros indicadores Independiente incluso De este encuentro Que se puede hacer Yo no sé Como tú lo ves ¿Cuál será la manera Quizás De no esperar Que lleguemos A esos picos tan altos Y que podamos Sigo con la metáfora Abrir un poco los ojos Echarnos gotitas Y empezar a mirar Como la necesidad Digamos De conectar Unos y otros Es la primera El primer camino Para poder buscar soluciones Yo creo Darío Que ahí lo básico Es también entender Que hay países Y ciudades Que hemos pasado Ya por esas situaciones Y que entonces Empezar a mirar Cómo se reaccionó Y cómo no se reaccionó O sea Los aprendizajes Positivos Y negativos De las experiencias Pueden ser muy Muy interesantes Precisamente Del encuentro De Antofagasta Va a haber O sea Voy Digamos Con un grupo De gente Que asesoro O que asesorado Gustavo Leal El que fue director De seguridad Y convivencia De Uruguay Un país muy similar En sus características De seguridad Y convivencia A Chile Que también Ha ido subiendo En su tasa De muerte violenta Y en su criminalidad Entonces Gustavo Leal Sociólogo Que además Es autor de un libro Que publicó En el 2021 Y lleva Solo en un año Lleva ya siete ediciones Un libro sobre Los sicarios Uruguayos Que ahora parece Que va a ser serie De Netflix Una cosa de estas En fin Entonces bueno Gustavo Leal Va a estar allí Sociólogo Va a estar Murilo Cavalcanti La experiencia De Recife Recife sigue siendo Una de las 50 ciudades Del mundo Con mayor tasa De muerte violenta Y en Recife Están experimentando Soluciones de seguridad Murilo es el secretario De seguridad De Recife Desde hace nueve años Y están experimentando Soluciones de seguridad Basados en los Esprendizajes de Medellín Basados en los proyectos Culturales, educativos En fin O la alcaldesa De Iztapalapa En Ciudad de México Que también Me acompaño Puntualmente Desde hace unos cuatro años Desde que empezó A ser alcaldesa Y se está trabajando Con los Dos estrategias Muy muy interesantes De unos caminos Para mujeres Y para comunidades Libres y seguras Y un trabajo De generación De espacios públicos Recreativos Deportivos Educativos Culturales Es muy interesante En una ciudad De dos millones De personas Que hace parte De la Ciudad de México Iztapalapa Hace parte De lo que llamamos Ciudad de México Que son dieciséis ciudades Comprendidas En ese concepto De Ciudad de México Entonces Hubo experiencias De Medellín Que va a estar Camilo Uribe De Casa de Estrategias Una ONG Centrada en la Comuna 13 De Medellín Que es un barrio simbólico Barrio simbólico Por la guerra Es un barrio Escenario De una de las mayores Guerras urbanas En la historia De Colombia Entre ejército Paramilitares Guerrilla Con operativos Militares Con helicópteros Artillados En el año 2002 Y 2003 Durante el gobierno De Álvaro Uribe En fin Y que luego Hoy Con otro tipo De intervenciones Se ha convertido En una referencia Mundial Y en el barrio De Medellín Con mayor número De turistas Bueno Casa de Estrategias La ONG Que dirige Camila Una mujer Muy joven Unos 30 años Es un colectivo De investigación Sobre violencia De trabajo Con las policías De trabajo Con jóvenes Lo llaman Editores De ciudad Jóvenes En los bordes En los bordes Geográficos En los bordes Sociales En los bordes Económicos En los bordes Culturales Entonces Esa amalgama De experiencias Que vamos a tener La oportunidad De compartir Con ustedes En Chile Pues en Antafagasta Específicamente Yo creo que Es parte De la respuesta A tu pregunta Hay que empezar A mirar Que se ha hecho Para no tener Que recorrer El camino De 30 años Nuestro Para no tener Que llegar A los límites Nuestros Y empezar A buscar Y empezar A generar Múltiples Diálogos Ciudadanos Desde muchas Perspectivas Cambiando El chip También Yo creo Que el mostrar Otro tipo De realidades Te pasa Como cuando Uno va A un museo Y ve Que hay Formas distintas De representar De representar La realidad Según Que tipo De pintor Y entonces Ves Algo que Te deconstruye Totalmente El cerebro Pero también El corazón Y vos decís Hombre Es posible Hacerlo De otra manera No sabíamos Que era posible Representar Una figura De otra manera Yo creo Que hay Que buscar Formas Diferentes De construir Soluciones A nuestros Problemas De inseguridad En latinoamérica Y parte De eso Que pretenderemos Hacer en Antofagasta Demostrar Esas otras Opciones No para Mostrar No para Que Antofagasta O Chile Hagan lo que Hizo Medellín O lo que Hace O En fin Pero si Puede servir Como un Mosaico Un mosaico Nosotros Hemos aprendido Eso Es hacer Mosaicos Cojo Una cosa De acá Aprendo Uno De otro Creo que De eso Se trata Aprender Permanentemente De esas Otras Experiencias Y darnos Sobre todo Sobre todo A la tarea De conversar De conversar De conversar De esto De los Diálogos Múltiples De muchísimos Sectores Y de convertir La ciudad En un laboratorio De conversaciones Argumentadas Sobre problemas Y sobre soluciones Jorge Gracias Muchas gracias Que interesante estuvo ¿No Fernando? Pues bueno Sí, no Muy entretenido Muy entretenido Bueno Ahí me dejaron Como cuatro libros Para leer Ya Sí, vamos a ver Que se venga Con la maleta llena Vamos a ver Que Además que En la pasada Por Santiago A ver si De repente Hasta nos Bajamos un vinito Ahí en marzo Con Con Paul Sin y compañía Gracias a Jorge Muchas gracias Que sea compromiso Que sea compromiso Eso Un placer Y un abrazo Entonces a todos Los amigos De la cosa nuestra Espero que lo hayan Disfrutado Esta edición Especial Y extra programática Hasta una próxima Chau 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 Chau